Hola chicos, RDC24, aquí hay algunos artículos de la República Democrática del Congo 2024, no solo tener la camiseta creada por Osetrade, se desconoce si las coronas son para los invitados, ya se encuentra disponible un artículo más del evento Tegames, precio 99 Robux, se desconoce si se volvería limitado, nuevos artículos, quizás alguno gratis, nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles. Este es artículo que se ganarán los campeones del evento Tegames.